Soki, ojalá te toque otro puño, tío, esta tarde, ¿eh, va? Ojalá te toque otro puño también en la cara, tí. Vienen por... Ojo con la KSR. Ojo, Bri, ojo, Bri. Madre mía, qué explosiones. Dos explosiones, Rumi. Cuatro, 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 cuatro en la cuate, en la cuate sin taxi. Sin taxi. Sí, 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 sí. O sea, cuatro voladores. Hitmarker. Vale, vale, ahí por detrás nuestra, ¿eh? ¿Estás seguro? Sí. Hay una más aquí. No, por detrás has esponado yo. Hijo de puta, ¿de dónde sales, tío? Maricola. ¿Qué pasa, KSR? Hola. ¿Me acabo de hitmarkear un KLAZ con el SVG? Ya todavía no. Tú eres un mando. Otro hitmarker. Otro hitmarker. Cosi, ¿a qué hora ponen las armas? A las siete y media. Ya te lo han confirmado lo que has dicho. Pero para PC cuando solo... Es que no tienen que estar hasta la polla, en verdad. Es que no tienen que estar hasta la polla, en verdad. Toma, ¿eh? Es espectro. Vaya, vaya, vaya. ¡Bienvenidos! Bri es un hater. Exposed, Exposed. Sí, adiós a tu canal, Bri. Me han chetado. Exposed, Exposed. Exposed, Exposed. Exposed. Dispule tu canal, lo que te quiere. Exposed, Exposed. Exposed, Exposed. Madre mía. ¿Qué? A ti no, que las tienes muy pequeñas. Díxole, gilipollas. Soplanucas. Y tú, morda almohadas. Es un nooper, tío. Me llama Trihar por jugar con la M16 en el CO4. Sly. Ay, mira, espectro, guafi. Y si la cortáis, madre mía, tío, el Carlos. Me ha cortado una guafi con espectro, tío. Y me han dado la torreta ya. Es que eres un soplanucas, ¿no, Brian? A ver. Ya ves, me gusta soplar nucas. Wow. Increíble profesión profesional, tío. Morda almohadas. Me están picando mucho, ¿no? ¿Dónde está la people, tío? ¡Hijo de perra, tío! Brian es el típico de esos que aparece cuando estás triste. No llores, tío. No llores más por mí. Yo estoy muerto. El respawn de estas cosas me hinchan las venas, tío. Porque no entino. Pero a ver, puta mierda de hitbox. Timonion era como un retrasado después de haber explotado mucha gente con la visión. Madre mía, el X-Demonio, el Z-X-Demonio. Disfrutad de los mapas con más campeón durante un mes. Eso es la polla. Subámonos, G-Glissal. Será divertido. Me ha metido a Timonion. ¿Quién ha sido eso? Muy a lo loco. Pero si usáis asaltos siempre se van de las partidas, ¿no? No sé cómo lo veis. Vamos, 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 vamos. Eh, cosí mucho G-Gliss, ¿no? En el juego. En Mejilla que sí. Mucho por qué me lo esperaba. Bueno, es que voy con XR y con Gran Caribe, entonces, cabeza que veo, cabeza que vuela. Sí, pero igual da asco eso. La pared mía. ¡Eh! ¡Fija, fija! ¡Fija! 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 de YouTube ¡Fija! ¡Fijer Sound! ¡Fija! 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 Fija con el Skype del, el del móvil. Si me compre una Play sino no un Micro. Matarlos 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 matarlos. Vale, lo mato, lo mato, lo mato a todos Cómprate un micro, vente a Play 4 ¿Para qué te compras a Play 4? ¡No, gilipollas! Pero oye, si la Play 4 tienes un micro Aunque es mejor que lo que tienes, seguro Eso no, prefiero ponerme los micro Los cascos del móvil Que los cascos de mierda, que no me cabe ni en la oreja Es un pedazo de auricular Orejudo No, no, no No, no Ahí cabe tu micro, polla La cabeza es muy pequeña, las dejas muy grandes Perchado tiene otro problema con los cascos Tienen que ponerle ahí un tamaño superior Pero a ver, a ver No, no, no es que los cascos sean pequeños Es que son gigantes Es perchado, son tamaño en perchado Eso mismo tengo que decir a la farmacéutica cuando el condón, tío Que mierda es este matchmaking Estoy jugando un duelo por equipos yo solo Llevo 20-11 Mi equipo 7, el que más se ha hecho Lo mismo le tengo que decir a la farmacéutica cuando... Allá Tengo otro Vsat No me estoy sacando ni una puta racha Es que me he puesto la XR y ya se acabó la tontería No, no es eso, tío, es que siempre me mata Se acaba el Vsat, eh, se acaba Se acaba cuando me queda una puta mierda Para sacar de agua Que si no me lloráis Y encima le tengo la palanca de saltar el Spurs rota O sea que... Ya vi tus quejas por Twitter Es que es asqueroso, tío Bueno, bueno, lo que había ahí, ¿no? Es que no lo compré yo Había 5 en la misma escalera, ¿sabes? O sea, me he hecho un triple con la XR de una ráfaga Me he hecho un triple O sea, ahí un sniper Te haces un quaz, seguro Porque había 5 Estaba yo, pero estaba detrás de ellos Me... Me lo compró mi hermano, eh Me aparecen en el otro Ah, vale, ya me acuerdo entonces que dijiste Que tu hermano te regaló eso Sí, me lo regaló, eh A la espera Hombre, si digas el por mí lo compré en bull Spawn, ojo, spawn, ojo, spawn Bull, el de la escopeta, tío No se lo crea ni él El puto giri retrasado empujando siempre El periquito este, tío Se acaba de matar la unión Están teniendo mi puta cara, eh Está ahí Voy a acabar, eh Dejadle que tomen ellos algún puntico o algo ¿El fondo caliente? Hombre, debería entrar ellos No, caiga, caiga Ese que tiene que salir de ellos Ya Y el guiri como 100 Dentro del punto Ah, no, no, no Lo han matao Ah, por la ventana Ahí mata a ese Qué asco, qué asco de scoops Es que no puedo saltar, tío Eh, remapea el mando o no puedo saltar? No, no, tiene remase de garantía Lo mandaré, nada más me digo el otro Eh, remapees la palanca No, no, si no es la palanca Mira, es el botoncito pequeño que hay Donde para la palanca ¿Sabes, tío? Eh Pues se desarrotó Está cascado o algo Eh, casi mato a ese Bueno, un 69 a 8 no está not bad Así que, me guardo Se ha hecho uno 6,49 6,49 6,49 5,49 6,49 6,49 Cómo quedan tan mal, tío Yo estoy entendiendo Seguro que son tus fanboys, tío Sí, porque si no se hubiesen ido Por eso te digo Hombre, hay que decir que está un poco campero, en verdad Pero... Es que llevo la XR Dislike Shockey, te copias de empechao, tío Llevas una tarjeta Pobrecillos, tío Pobrecillos, tío O sea, es que... Es que la XR es tan calibrick Año es largo, como me hagas he glitched, he dio oscabeza O sea, es que... ¡Gracias!